¡Hola! Aquí estamos un año más haciendo lo que más nos gusta en esta vida Los pechos de Almudena ¡Hola! No, es broma, con el Eurovisión Es una cosa muy importante también, muy importante Nos hemos reunido porque esto no puede ser de otra manera ¿Qué es lo que esperáis vosotros de este Eurovisión 2022? Que a alguien se le sale una teta ¿Qué hago se dice? ¿El qué? En conmemoración a la río de esta ¿Que se va a sacar la teta? ¿Tú? ¡No, la teta! ¡Ah, no, ve! ¡Ah, no, ve! Yo en un principio, con que no se caiga el escenario a cachos Que está la cosa muy malita en Italia Yo no sé, han hecho el escenario con goma eva Muy contentos porque nuestra Chanel Lo va a dar todo Es un artista de los pies a la cabeza Chanel Cien es un artista de los pies a la cabeza Sobre todo cuando levanta la pierna que junta el pie con la cabeza Yo más de esto Ya ha cambiado Ya ha cambiado Yo propongo desde aquí para el año que viene Que hagamos una formación musical El año que viene nos presentamos a Benidolfé Ahora practicamos con el TikTok Los Polinizop ¿Ese es el nombre del grupo? ¡Oh, relojones! ¡Es muy bonito! ¡Se come papa y pollo frito! ¡Corre lo doble! ¡Maravilloso! ¡Se ven ovejas! ¡Y también osos! ¡Oye! Traigo estas acreditaciones de Eurovisión Con su correspondiente como QR ¡Oye, oye, oye! Ahora traigo oficio para que os lo peguéis en la pechera, ¿eh? Las pulseras oficiales ¡Oye, oye, oye! Las entradas ¡Oye, oye, oye! Yo tengo la fila 1 y la 122 ¡Yo tengo la fila 1 y la 122 también! ¡Tengo que hacer! ¡Tengo que hacer! ¡No me patrullas! ¡Yo también tengo! ¡Oh! ¡Estamos todos montados uno encima de otro! Como podéis ver, tenemos todo, todo Bandera de todas las clases, de todos los países ¿Qué pone? ¿Qué pone ahí arriba? ¿Qué pone ahí arriba? ¡Tenemos mengos! ¡Allí pone! ¡Qué piensa! ¡Menga! ¿Te gusta todo lo que tengo? ¡Te endulzo la cara con jugo de... ¿Tú sabes lo que es endulzarte la cara con el jugo del mengo? ¡Hombre! ¡Con casamos ricas! ¿Quién quiere Raquel comerme? ¡Ahhh! ¿Cuántas caras has usado tú? ¡Anavez es una fábrica de armidas! ¡Jajaja! Vamos a localizar las pizzas que vamos a pedir el horno de la noche Y esto empieza ya ¡Hola! ¡Un beso, mi niño! ¿Qué ha pasado? ¡Mira tu cara, guarra! ¡Niña, eso es las tendillas! Una Eurovisión sin aceitunas no es una Eurovisión No lo digo yo, lo dice el BOE ¿Tienes todavía? Creo que son los concursantes que me ha parecido ver de Italia ¡Al mamón! Pues yo no conozco a nadie Está ahí a fondo pasadilla, ¿no lo has visto? Vengan a ver que quiero echar el hueso, la cinturna ¡Gracias! ¡Ay, mi niña! Te comí a mi consejo el culo para no cagarte ¿Veis eso que chorrea? Mi culo cuando veo las stories del niño que me gusta La Laura Pausini ha dicho Tengo el foco en todas las televisiones del mundo Voy a hacer los gratis de mi carrera ¡Atenciones a mí! Y mañana en el itunes ¡Ruuu! No se va a alimentar todo el mes de soca de sobre, la pobre ¿Ten coño de meas con eso puesto? ¡No, no! ¡Tiene enganchada una pajita! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, que ahora van a salir los representantes ¡Romanía! ¡Qué flamenco, eh! ¡Flamenco y mariquita! ¡Sas calotas correderas! ¡Está grande! ¡Brava! ¡Vamos! ¡Bella colección, pero nadie tiene nadie! El efecto de Eurovisión Una pobre madre de madrugada se levanta a la cocina viendo relampagones Y se encuentra el niño, el niño de 4 años, pero José Miguel ¿Estás bailando con el halógeno de la cocina? ¿Qué le digo? ¡Pero esa niña tiene 16 años! Esa niña se ha ido directa del convite de la comunión a Eurovisión ¡Sí que tiene 16 años! Mira, querías hacerte un pedido a domicilio Eh, te puedo pedir mitad, eh Cuatro quesos La masa clásica ¡Estupendo! Vale, vale Genial Muchas gracias hasta ahora ¿Vas a venir para cuando le toque a Chana? Pues te digo una cosa, si le decimos que pase ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que me lo vea! Mica Mica que según Fran es de Italia ¡Está abriendo el cenarizo otra vez! ¡Está el rollo, rollo! No, por el feidora Que luego se quiere limpiarlo Y va a ver el tiempo que se pierde Cuidado Domi Somos Domingo Y aquí están las Domi Tomarme un cacharro Comprarme un pantalón en el break ¡Que me echo el revuelto por encima! ¡Que me lo echo! Toma, niña Que en República chica Se pasa mucha hambre ¡Uy! Van a haber dejado de tirar cosas La tatuada en mi casa De chiquitilla ¿Dónde te tocó? ¡En la tos por la antojita! Bueno, para empezar por la gente pan mala Y que esto pasa muy bien De aquí hay que pasen 4 canciones Es que muchachas ya no la recuerdan ni en su casa ¡Rumanía! ¡Ve, ve, ve! ¡Llámame, llámame! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Como si llegue el más español que nosotros! Eso sí es verdad Así le sacaron a Nave el pañuelo del toto Para hacerle la prueba ¡Oh, lo que le ha hecho! Eso es Petit Esto es Petit Petit no es que te metas un Petit y soy por el culo Eso es lo que hacía yo Hola, mi bebé Llámame, llámame Yo te llamo, yo te llamo Hola, mi bebé ¿Estás comunicando? Hola, mi bebé ¡Póngemelo! Yo te llamaría Marta Riesco ¿Y qué le dices? Se lo va a inventar ella lo que le diga El estilo de ropa este año en Eurovision Es muy... Riesco de Eurovision este año es... Transbólico de época ¡Qué gusto después del channel! ¿Vistoria Federica? Pues la de Portugal tiene un fregao bien, eh Que el bueno es mayor Lo único bueno de Portugal Son los pasteles de Belén Oye, el sabor a pollo está muy conseguido en las patatas, eh ¿Apollo? ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Pármelo a los otros! ¡Reparto de servilletas! ¡Te vas a perder el código lioco, amor! El único ramos que conozco Es el que saca Toni Moreno de flores cuando te da la cámara oculta Qué miedo, parece el muñeco de ahí Ahora vemos luego pasar por ir al por la casa Cae en el error siempre de lo que gané el año pasado Eso lo mandamos nosotros al año siguiente Dice fiesta ¿Lo que te va a dar esta? ¡Ay, qué indiferencia ahora mismo con las canciones! Y después no me va a tocar la patata Pero tú después de que salga la chanera, quitamos Es que así lo va a tener fácil Y si ya era una digna conquistante Conquistante y ganadora El sol este negro parece que ha quedado... Parece la puerta del imaginario Un pavo está por debajo ¡Uy! Estaba ahí ya que yo ¿Qué es lo que se llama? ¿Adara Molinero? Un de los grandes del Jazz y el Soul ¡Uh! Jazz y Soul Magali se ha metido tanto antes Por ahora me estás incluso gustando más que la otra Sí Describe la canción con una palabra Mata la uva ¡Ay! El corazón roto, el el ojo ¡Te va a saltar el ojo! ¡Ay! Este muchacho se le ve decepcionado con el amor Tendrían que poner los subtítulos de la canción en español debajo para enterar No tengo que cantar Porque es que... Yo que sé lo mismo está diciendo Que se le ha muerto el perro Y nosotros Y que no deja la novia Menos más que vamos a comer pizza Vale, ganarnos un poquito ¡Bravo! Es que me ha gustado Es que en Switzerland la gente me sentía Si tú fueses de Switzerland Un poema bueno propio de ser suiderleño Con muchísimos sentimientos Que desgarre Imagínate en la playa de Switzerland ¿Vamos a emular la playa? Yo la gaviota Tú el sonido del mar Un barco pesquero ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Si no puedo! Sí, venga, el poema soy del leño a la vez El mar es profundo Las montañas son en ventas Mañana iré a tu casa Y Raquel no te ríes A montañas, vamos a la montañas Tú, yo, una oveja ¿Vas y yo? Un bastón Sonido de la naturaleza Eh... Las flores son aromáticas El cielo le das tú Si no te cobertes a tu novio Pues te lo vas a comer tú ¡No! ¡No! Venga, que viene a decir ¡La copiana! ¡La copiana! ¡La copiana! Puto, esta poseía Toma, hija Venga, por favorita Ahí está Y me siento como en un capítulo de ella Oye, no fuera de pego Se parece a mi prima Silvia No le tenemos mucho apego De chicas se la pillaron comiéndose una mierda Era suya, en su defensa tengo que decir Sí, vaya ¿Eso no te gusta? No Un buen pino en el pecho Las pinas en el campo Tía, yo las están chugas y las tengo así ¡Cuidadito! ¡Ay, la bandera de Andalucía, nene! ¡Olé! ¡Olé! Uruguay es un sitio Uruguay No, 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 tengo una cosa Tengo una cereza Buenísima ¿Cómo se está sabiendo que están cantando a ellos? Pero ese baile lo he hecho yo en Zumba Yo veo a esas personas y mi mente se los quiere imaginar guapos Pero tú imagínate Por ejemplo, es José Luis Auxiliado Administrativo 42 años ¿Es el qué? Cargo y divorciado ¿Ahora qué pasa? Eso es lo que quieren, bananas Bananas Damasco porro Es que este programa doctrina a los menores Yo no puedo Esos efectos especiales me gustan A tu entierro lo vamos a poner Vale Que si Dios quiere es pronto Porque está todo lleno de posis Eso es cuando a tu profesor se le traspapelaba un examen La mitad del examen y la mitad pañuelos Que este examen lo ha escrito esta alumna con esa manita ¿Qué examen? Esto lo ha escrito Raquel No, es que se ha pasado toda la estación detrás Nadie la ha visto entonces Fueron cámaras, lo habrán visto las chavalas ¡Bravo! Salí, adiós Que nunca nadie te vea, un besito Eres la reina Eres mi idiota Que tolen a los pies, ¿no? Yo que no Que sigan con las canciones Esto acaba a las 4 de la mañana Que se meten las dos manos ¿Dónde se meten las dos manos? ¿Dónde se meten las dos manos? En esta casa no se va a apoyar la candidatura de Italia, ¿eh? No quiero oír cantar nada Quien cante se va a la calle Mamá, cara después de esto es tú a España Blanco, ¿de dónde sale? De un color ¿De dónde sale de qué? ¿Quién es blanco? Pues lo conocerán en Italia ¿Qué no cancéis? Como... Como... Como canter Como canter Como canter Ha dicho eso Ha cantado ¿Yo qué he dicho? Besos, besos Muy besos Una cosa digo yo ¿Qué dices? Que España ya mismo sale Y nosotros estamos aquí a cuatro mojones Y no nos hemos aprendido el baile Hombre, no, eso no puede ser Es el momento Es el momento Es el momento Es el momento ¿Te gusta todo? Pues vaya, para allá que voy Puedo un solo de la cara Me coge... No, todavía no me coge ¡Mengo! ¡Apo! ¡Me tengo! ¡Es el mago lo que yo tengo! ¡Que no me da! ¡Epaña, epaña! ¡Epaña! La caída del flow Let's go Siempre primera Siempre primera Siempre primera Ay por dios Como hay un epiléptico en la primera fila El jugo de Mengo Ven para acá Que te voy a dar el jugo de Mengo, Raquel Pa, 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 pa Pa, pa, pa Confunda ¡Ay, señores! ¡Ay, señores! ¡Ready! ¿Ready pa' qué? ¡Rompe cadera, rompe corazones! ¡Corrompelo! Chanel Pudo haber cantado en mucho idioma Y eligió cantar en el idioma gay Mira, 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 se pasó, mira, se pasó, mira la pierna Agua Agua, agua lo que yo estoy echando Deja empezar la canción, por dios ¡España, españa! ¿Es lomo? No, es puchero Es lomo, no es puchero Con el cardo de los garbanzos te escribo te quiero Tienen que intercambiar ¡Ahí está! ¡La primera victoria de la noche! ¡El hombre de las pizzas te ha llegado! ¡No, que me huele! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias, Pichero! ¡Y no se confunda! ¡No se confunda! ¡No se confunda! En Alemania, los churros que hacen están buenísimos Le está poniendo sentimientos, ¿eh? Y ya que le pone sentimientos, que le pongo un aniculo así No va a poder tocarlo todo, ¿eh? Oye, pues esta canción es bonita, ¿eh? Perdió la maleta en el aeropuerto Y el vestuario original no llegó a Durín Le ha dicho, bueno, por nada Me compro una básica en el extradivario y voy tirando Escúchame, una me ha dicho Entre Nati Peluso y mi tía Paquín Estoy harta ya de parada Ah, dígame que era de pizza y yo ya salta también No de pizza Voy a decirlo Las mujeres de este programa Con una pedrerida, unos recargos, unos looks Y los hombres, es que... ¡Se les da igual! Una sudadera, sudad Que este señor hace cuatro horas Estaba haciendo elística con este... ¡Uy! Y se ha vendido a las piernas Como si fuese el pastorcillo de Belén De la... De la... De la fiesta del primer curso de... De la... De la Rosani ¿A no le da un aire a alguien? Escucha... Es mi tía Paquín otra vez Como se caen arrondas Las caderas van a actuar la gracia Un fotopom Un fotopom Te recuerda un poquito al de Euphoria ¿El de las drogas? Al de las drogas puede ser... Pues todo Mardigo a Italia Las góndolas A la pasta Se han roto Los cristales Te caen en la cara Y te cortan ¡No! Pero te digo una cosa Raquel Ni un puño de corte en la cara Te convirtiera en fea Tú eres guapa Guapa es tarde de tu muerte Te doy la extremención Por si te parejo hoy Raquel Esta canción ¿Eh? Hola guapo Vienes mucho por aquí ¡No! ¡No! Pues venga Que te voy a enseñar una cosa No, yo creo que habla De cuando te mandan una foto Sin pedirla Te odio Estos huele añejo Pensaba que tu Tenía pellejo A ver Esta canción Tú la pones a lo mejor en la quinta Y te digo ¡Anda! Pero es que nadie supera todavía a Chanel Nadie ¿Qué? Una palomita Niña que es una palomita Que no es un... Un velocirrastro Las palomitas no Ahora Le pones un ch**azo De este tamaño Que parece la nave donde vino Ete Y eso solo mete en la boca de una Cleopatra Se me llama en leche De Burra Burra casualmente se llamaba su asistente A ver lo dejo Hay canciones que se escriben para olvidar Y son... Esta es una de ellas Parece que cada uno Ha vestido una época diferente ¿No? Porque el Maciel La de Monserrat Bellito Durán Y Zelandia Se va a comer un mojino ¡Uh! ¡Aaah! ¡Everybody! ¡Bien! En verdad no lo veo muy divertido Lo veo más de los dos mismos Se lo ponen a las ferias a las 6 de la mañana Y hasta para las 3 Y a las 1 de la tarde, ¡vamos! Esto... Le doy un 10 Mira que juego de pie hay Se te ve como de teta para abajo Y ahora es como la... La de la supernena Que nunca se le vea la cara Rocotico A tu casa Oye pues esta canción Después de toda la mierda Que hemos visto ya Y ante la tristeza Hay que tener alegría Exacto Ante la tristeza Alegría No dosis Ante la pena Pene Hold me closer With the study beat Estíralo Estíralo Tienes que estíralo Que se van a cobrar de la pista Frank Estíralo 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 De Suecia No la he visto Exclusiva bomba Debajo de unos lobos De Norway Está Isabel Pantoja Australia Que bonito Esta canción la tengo yo en mi playlist Desde hace mucho tiempo De la tierra de los canguros viene Que bonito Nos tira todo así Jajadeito Fue muy bien Australia Fue muy bien 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 Que este señor tendrá muy buena voz Todo lo que tú quieras Pero le han pasado por la liendrera por el pelo antes de salir en el escenario Pero si lo tiene muchísimo Ah Es muy música de UK Suena muy a yo que sé Taita, Robbie Williams Es muy música de UK Pero tiene UK que pagarlo con nosotros Pero que dices de pagar Deja de llorar ya Te voy a saltar un ojo Me va a mear en la cuenca Parece un efecto del ticto la verdad Eh Escúchame eso no es agua Eso no es agua Uy 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 Ha dicho soy de huelga Canta bien Pero la actuación tiene unos efectos de mierda Una cosa no quita la otra señores Las ruedas de los limpianos Parece que está malita Es un muñeco del castillo del terror eh Es que se está lavando las manos Mira mira Pero eso si que está malo Me da miedo la realización esta eh Esto es como un tributo a todo lo que hemos pasado En plan Las manos limpitas Precaución Precaución Parece un poco una cesta La cesta del jabón Se van a quedar las manos reluciantes eh Se van a quedar el chocho y todo Pero nena que ya las tienes limpias Es que podría haber cambiado un poquillo Limpiarse otras cositas Metiendo el soba con el tiento del agua Chaco 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 ¿Ves? Ahí que me ha asustado Uy Oye pues me mola Ha dicho Raquel Uy pues este me mola 3 segundos de canción A mi también Etero Dios le da a Tele-sexualidad que no tiene macos Esta canción es un plagio de Ben 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 de la Seppon Pisa el pollo de Ben Ben Pisa el pollo de Ben Ben Cuando se corre se parte la cabeza Me encantaría y que se matara A urgencias no nos estaramos en casa Bueno no no espera Te llevamos cuando esto se acabe Venga sí y partir Ya ¿Ya hay mas países? No sé por qué da tanto miedo Raquel Mosquera Está muy de la gana Bueno señores Eh... ¿Qué hace yo? La televisión está todo el rato en bucle Poniendo las opciones Una otra vez Una otra vez Leche ¿Cuándo sabes si te cogen? Sé que tengo un pie dentro Y no te voy a dejar Madrid Sí, me quedaré por dentro Leche ¿Cuándo sabes si te cogen? No te voy a dejar Madrid Sí, me quedaré por dentro Y no te voy a dejar Madrid Sí, me quedaré por dentro Leche Estamos nerviosas Estamos hablando un poquito de sueño A mi también No te voy yo Voten ya Echa, echa Echa, echa Que nunca sabe dónde puede acabar el puño ¡Me quedé un minuto nada más! Raquel, es que me desmayo No Raquel Raquel, me voy a desmayar No, no Necesito Ana, ve a abrir las piernas Y prenderme Tú puedes Necesito un boca a boca Ay, no puedo Me sellaron los labios Ay Serán los del c*** Porque bien que habla, hija de p*** 5 4 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 13 13 15 15 16 16 17 Pero si gris es un color Israel, Israel Que bonita es Israel Que Sweden, mi Sweden A chuparla Y estas raspas que nos están dando Ay que bien, que dismo tiene La niñetilina va a pagarse el banquete Uno UK Lo que se merece Que no te Yo para mi Grecia Lo único color memorable que ha hecho ¿Quién no se acuerda de la canción? No, la película de Mamma Mia ¡Degote! We are with you Pues vete a luchar allí Pues mándale un kilo arroz a la gente ¡Dilo! Otro año más que los puntos de España Nos los da Ángela Portero ¿Quién es Grecia? ¿Quién es? ¿Tú sabes lo que pasa? Está ya guardando dinero para la boda Estoy mareado ¡Qué inesperado! Que se lleven los 12 puntos las abonas Me da igual ¡Uy! ¡Uy, Rumanía! ¿Irelandia? Nos llevamos los 12, ¿vale? En un periodo de tiempo cercano Yo he guarreado con un chiquito de Irlanda Señora, venga Que le quedan dos días de vida ¡Ale! ¡Chucho moreno! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! En la Italia ¡Oh! 5 puntos de España ¿Qué expertos? ¿Qué expertos son? ¡Que me los presenten! ¿Quiénes son los expertos? Tengo de contestar Quedan 8 countries Pues ya está Muy bien Bueno, que se lo han dado a Ucrania Pero es más fácil ganar a Ucrania Lo que le encantaría a Laura Pausina Darle el premio a España, ¿eh? Es que lo noten su cara ¡Ole, brava! En este caso... 10 Vale ¿A qué se da? ¿Qué se da de vota? ¡Ay, se ha muerto! Hay que descalificarla ¡Vamos! Yo siempre he sido muy suiderleño Lo llevo en la sangre ¡Aaah! Nunca la pata que ha hecho tanto ¡Ay, Dios mío! Que era un country ¿Todavía? Están las posibilidades ¿Quién va a votar? Narnia Italia Diana, Mena Nació allí Nos tienen que votar No estamos, no estamos Hombre, claro Porque viene el 12 ¡Sanel! ¡Calienta que sale! Dilo ¡Dilo! ¿Ese? ¿Pero quién es esa? ¿Qué? Yo no me acuerdo de esta mujer Ya hay que estar infeliz en la vida Es que no veis más alza por alguna pasa, vaya Laura Pausina Diciendo a toda su familia ¡Votada a España! ¡Votada a España! ¡Qué injusticia de vida! ¡No, no hay arriba! ¡Que duele más! ¡Este era medio frantricachondo! ¡Estoy triste! ¡Estoy trichondo! ¿Ocho puntos en el telebotón? Bueno, muy bien, hombre Claro, la gente tiene lógica ¿Cuánto? Es que es sobrecogida, eh ¿Cuánto? ¿Tres puntos? La Vergi, un niño ¡Five point! Estoy temiendo a que llegue a Ucrania ¡Oh! ¿Es posible? Nada voto ¡Ay, ay, qué feo eso! ¡Ele Robert move a su abuela Que manda un mensaje! ¡Oye, sí! Laura Pausini ¡Ay, Dios mío! Europa a Australia Dos puntos Uno por Elsa y otro por Pataki No os pongáis tristes, coño Que tenéis canguros ¡No os pongáis tristes, coño! No os pongáis tristes, coño, amor política España ¿Quién está en España? ¡Tengo igual! Atención Los puntos de España ¿Hay alguien? Vamos a escucharlo ¿Has recibido? ¿Has recibido? ¿Has recibido? ¿Has recibido? ¿Has recibido? Nada Se acabó Otro año más No han explotado la burbuja del sueño Sí Los beneficios sí, porque se quede segundo Mejor que quede segundo Que quede segundo significa que si no hubiera guerra hubiéramos ganado Ganar a Ucrania Pero es que nos quedamos segundas, ¿no? Sí ¡Hemos ganado en realidad! ¡Bravo! Tercero Que estamos bien, coño ¡Que sí! ¡Vamos! Que estamos bien Por todos los mensajitos que han mandado la gente para que gane Ucrania Se han gastado sus dos euros por mensaje por todo ese dinero que lo maten para ayudar a Ucrania Señores, señoras Hemos quedado No ha podido ser Pero nos hemos quedado en una muy buena tercera posición Que teniendo en cuenta todos los puestos que hemos estado teniendo estos años Pues está bien Es un regalo de la vida, un regalo del destino No sabe esto ¿A qué no sabe? A chocolate con leche A berenjenas con mía que también está muy rica Oh, qué rica Y un poquito se ha morejo Y el trachatela ¿Está morejo con el trachatela? ¡No! Chané, corazón No por tu culpa, hija Exactamente, tú has hecho... Tú has dado todo y más Tú eres arte Eres ilusión Todo lo que queríamos y no lo has dado, Chané Esto va para ti Nuestra candidata idea ha sido Maravillosa Exacto Y por eso otro aplauso que va a maravillosa Que la hagamos Otro aplauso, un aplauso Que esta gente gane el concurso nos ayuda Si todos los puntos, todos los mensajes que saca toda la gente Para llamar para que gane Pues ese dinero lo mandan como ayuda humanitaria Pues entonces estupendamente Pero no pasa nada, muy contentos Chané ¡Bravo! ¡Bravo Chané! Que ha habido poca alegría en general Bueno, la canción de Ucrania Al Fioto Está animada Chané, Chané Pero bueno, a unas malas Demasiada balada Esto es un festival para vivir Y emocionarse No para morirte Chané ¡Que ahí va! Otro, Chané Y aquí acaba otro año más comentando Este festival tan maravilloso Que tan buenos momentos nos da ¿Qué pensáis? Déjalo aquí abajo en comentarios Un me gusta si te ha gustado el vídeo Comenta lo que quieras Y suscríbete al canal si no te has suscrito Y aquí abajo ¿qué hay? ¿Qué hay que abajo? Una campanita Tú la pulsas Te va a llegar las notificaciones El Paco sube un vídeo El Paco sube un vídeo Tienes que verlo Y tú lo ves Mo, 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 mo Mi culo hipnótico Cuidado con el palco ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, que me da un huevo! Adiós a todos Adiós Y esto Pa Chané ¡Bien! Seguro no lo podíamos... ¡Ah, qué tan feo! ¡Bien!